Hace minutos nada más, Alfredo Guachiré compartió, publicó, y estamos pendientes porque decía él justamente, anoche lo hablaba también con Roberto Pérez, hay todavía mucha información que está siendo analizada y que va a ir siendo publicada con los días. Juan, ¿nos ayudas a comenzar el hilo, por favor, para que la gente también entienda a qué se refiere esta denuncia? Y para poner un poco en contexto, compañeros, ¿por qué la importancia que estamos dando a estas publicaciones? Porque en este momento, Alfredo Guachiré, además de destapar el escándalo del legislador, que aparentemente está involucrado en un caso de narcotráfico, de envío de droga a incluso Europa, también había dicho, había señalado que tiene más información acerca de contrabando y otros delitos que involucran a otras importantes autoridades. Y la historia comienza así. Hoy, dice, iniciamos una serie de filtraciones que denominamos el Paraguay del contrabando. En el primer capítulo, conoceremos cómo operan los contrabandistas con la complicidad del comandante de la Armada, policías y militares. Se trata de, atención con este nombre, Carlos Velázquez, hermano del vicepresidente. Así es. Y seguimos compartiendo porque hay un hilo precisamente en cuanto a esta investigación. Dice, las cámaras de vigilancia fueron colocadas por el propio gobierno y el contrabando, monitoreado por el ministro Emilio Fuster, de la Unidad Interinstitucional para la Prevención Combate al Contrabando. Sin embargo, no intervinieron y dejaron impunes a los contrabandistas. Exactamente. La siguiente publicación, y acá aparece la foto del doctor Fuster. Atención con este video, porque mientras ponemos play, podemos ir leyendo. Dice, esta operación de contrabando se realizó en la madrugada del 12 de junio de 2021. Ahí estamos viendo ya parte del video que se está publicando ahora. Bueno, ¿qué es lo que muestra el video? Un movimiento aparentemente que se da en cercanías de Río Paraguay. Y la descripción de este tuit habla de la madrugada del 12 de junio de 2021, día que celebramos la paz del Chaco. Sin embargo, militares y policías en el mismo día ayudando a contrabandistas a retirar la mercadería de contrabando. Este es un resumen, dice, de tres videos que se pudo captar mostrando un poco impresionante la aparente cooperación de las fuerzas de seguridad, los que deberían controlar la circulación de contrabando, están aparentemente ayudando a que esto circule sin ningún tipo de problema. Están actuando, o estarían actuando según estos videos, según esta investigación, como cómplices directamente. El primer video dura 20 minutos, y pueden ver que el 11 de junio de 2021, desde las 13.30 horas, inician los traslados de la mercadería del lado argentino hacia zona de la Armada. Luego, pasando las 22.30, empiezan a ingresar cerca de 40 camiones al predio de la Armada. 40 camiones. Bueno, este predio de la Armada paraguaya siempre, siempre está resguardado. Ahí estamos viendo la presencia de una patrullera de la policía. A ver, Carlos, si me ayudas, ¿bajo qué jurisdicción queda esta sede de la Armada? Acá, Comisaría 13. ¿Y está armada? Sí, la Comisaría 13 Metropolitana que está pegada a la Armada. O sea... Está la Comisaría, la Armada. Sí, está ahí al lado. Sí, o sea, sería una patrullera... Comparten el patio. El mismo predio. O sea, sería una patrullera de la Comisaría 13, es la pregunta. En este video, por lo menos, no se distingue bien la numeración de la patrullera para identificar. Pero se acuerdan, perdón la interrupción, que creo forma parte incluso de las mismas cámaras que... ¿Se acuerdan ustedes de ese convoy de camiones que también era encabezado por una patrullera? No es la primera vez. Bueno, y el siguiente tuit. Esta operación de contrabando, el video dura 20 minutos. Pueden ver que el 11 de junio, que creo que ya es el siguiente video, o sea, ya es de YouTube. Bueno, el siguiente video que se puede ver, desde las 13.30, horas de la siesta, alzan, inician los traslados de la mercadería del lado argentino hacia la zona de la Armada. Luego, pasando las 22, empiezan a ingresar cerca de 40 camiones. Exactamente. Y este video muestra, ahí está, 4 de la tarde del 11 de junio de 2021. Recordemos que Río Paraguay tiene varios puntos en donde hay como puntos ciegos, en donde las autoridades, obviamente porque no se va a poder cubrir todo el trecho del río Paraguay, aunque se debería, no hay control. Y sirve como frontera natural prácticamente, y hace que sea mucho más fácil, lastimosamente, el hecho de contrabando. Si vemos a pleno, es un poco más visible. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Es un video bastante nítido, prácticamente en alta definición. Acá estamos viendo, lado argentino, en una casa, un barrio bastante precario. Ahí estamos viendo la cantidad de, incluso ropas pendientes por secarse. Así se carga el contrabando. Y son balsas precarias, son los conocidos como tucutucu, los que son usados para hacer cruces rápidos, de lado a lado. Claro, que son estirados por una pequeña lancha, con motor y son estirados justamente. Ahí se ve un trabajo hormiga, van cargando, son mercaderías que van cargando y van subiendo, bajando permanentemente, hasta llenar, ¿esto qué hora? 5 y cuarto del 11 de junio. Y uno dice, Carlos, 2021. Uno dice contrabando y ya puede presumir cualquier tipo de productos, principalmente de limpieza, algunos alimentos no precederos y ya tuvimos también casos en que incluso queso, carne, llegan a través de contrabando. Pero contrabando de gente, si estamos en plena pandemia. También. Sí, a mediados del 2021. Restricción total. ¿Podemos adelantar un poco? Este video duró 20 minutos, ¿eh? Pero... Acá, sí, son 19 minutos con 20. Pero a ver, para ver nada más que hay a la mitad del video, repetimos, gravísima, esta denuncia contrabando porque en las narices de la Armada y aparentemente con la complicidad. Ahí está, esa es la palabra que usa, la complicidad, porque se ve justamente la gente de la Armada frente a la Armada, patrullera de la policía que dejan pasar ese tío. Si por ahí pasó un camión, yo entendería, no vio, no vi, pero 40. A plena luz del día. No, pero 40 camiones. Para armar la secuencia, vamos a ir adelantando rápidamente y fíjate, las 4, las 5, las 20 con 45 todavía, sigue el proceso de cargar estas lanchas. Ahí está incluso en horas de la noche, 22 con 30 y un poco más adelante en horas de la madrugada. Ahí se ve cómo cruzaba la lancha. Ahí estamos viendo. Esas luces corresponden aparentemente al cruce de las lanchas o el ingreso de los vehículos, que son los que finalmente van a recoger. Claro, Carlos, porque se da este fenómeno del cruce en horas diurnas. Es un poco más seguro cruzar el río a plena luz del día, imagino, pero el tema de recoger la mercadería en horas de la noche como para no generar sospecha de los que les deberían controlar, ¿no? Sí, tipo 3, 4 de la mañana. Rumores a voces también porque siempre se denunciaron estos hechos pobladores, incluso de la zona de Remancito, Villahalle, zona de Falcón, también que denuncian estos movimientos nocturnos también y a plena luz del día. Yo creo que podemos llamar de forma telefónica por lo menos a Alfredo Huachire para que nos vaya describiendo esto en primer término, ¿no? Sí, 22, sí. Seguimos adelantando para el tema del horario. Incesante el trabajo. Sí. Y recuerdan ustedes, sí, incesante realmente, ¿se acuerdan ustedes, a ver, no tiene relación directa con esto? Espero que la gente que vive y trabaja en los alrededores de Itán Ramada que defendieron incluso un procedimiento, defendieron a la gente que era detenida en un procedimiento de contrabando, a la policía, que hubo un enfrentamiento, hubo tiroteos, justamente por el caso del contrabando. Sí. La gente ahí ve, participa, es testigo permanente de lo que ocurre, pero las autoridades evidentemente que no. Y lo que es más grave también compañeros televidentes es que siempre cuando se dice que hay este tipo de hechos, siempre el de menor escala es donde más se les golpean los controles que hay para las cámaras, pero en estos casos estamos hablando de... De camiones y camiones. De camiones, de grandes camiones y de grandes personalidades que están detrás de todo esto. Claro, porque la gente y hasta termina, fíjense que termina de tener razón, la cuestión está de la investigación selectiva, ¿sí? ¿Qué significa que vos elegís a quién vas a tomar esos grandes procedimientos del otro lado del río, Paraguay, a esa señora que se va y compra mercadería para... Está mal, de hecho que está mal. Pero debería hacerse el mismo práctico con todos. Ahí está, ¿sí? La vara tiene que medir a todos. Exactamente. Y vos ves 40 camiones llenos y a la señora que viene con su bolsa le incautás que gastó su 500 mil euros. Acá lo grave, Carlos y Angie, es lo que presenta esta denuncia. Si tenemos a 40 camiones, si tenemos a 100 personas para una sola noche en un operativo, obviamente estamos hablando de una estructura sumamente organizada y esto es lo que muestra aparentemente el siguiente video que vamos a poner play a partir de ahora. Nos describís Andy lo que dice el tuit relacionado al segundo video. Sí, dice en este segundo video que dura 37 minutos se observa cómo ingresan frente a la armada paraguaya de Itán Ramada alrededor de 40 camiones. Acá están los camiones ingresando. Ahí están los camiones ingresando alrededor de... ¿Y qué dice acá? Perdón, perdón que te interrumpa. Armada paraguaya. Armada paraguaya. 22 horas con 36 del mismo día que denunciaba en este tuit. Fíjate, fila y fila un convoy parecería de guerra pero estamos en Paraguay muy cerca del río entonces corresponde a... Y las personas que deberían controlar están ahí haciendo el paso de estos camiones. Ahí ven, ahí están las personas. Aparentemente parte del equipo de 100 personas. Sí. Sí, miren la cantidad de campeones. y acá está un agente mirando. Sí, está mirando tranquilamente. Igual, Carlos, no le defiendo a la gente que tiene que estar siendo parte del control pero vos que estás, vos guardia, que estás en la garita, ¿qué vas a hacer? Tienes 40 camiones, tienes 100 personas. Estos no se van a ir porque ellos quieren. No, lo que está... Maestro, vos sabés que la estructura vertical de una institución armada, no, vos te callás. No podés eso de hacer una obra de arriba. No, totalmente. Alrededor de 100 personas dicen, de entre estibadores, choferes y policías para retirar estos productos. Y si vos sos el armado, no te llama la atención por qué tantos camiones de ahí están entrando. ¿Para qué? ¿Qué hacen camiones cerca del río? Me encantaría escucharlo al comandante de la armada que se siente y nos explique qué hace 40 camiones a la noche cerca de las 11 entrando ahí hacia el río del costado de la armada. ¿Entendido? ¿Cuál es la explicación lógica que le da? ¿Quién fue el comandante de esta unidad en esa época? Es muy grave la denuncia y de hecho son imágenes como les decía y la última vez que se publicó algo similar fue el tema del convoy que en ese caso era apunteado al convoy por una patrullera de la comisaría. Exactamente. Estamos recibiendo algunas informaciones más y esto es para el trabajo de... ¿Qué cantidad de gente, Carlos? Es que demanda mucho... Estamos hablando de 40 camiones. 40 camiones en una noche. ¿Cómo cargas y necesitas 100 personas? Ahí están justamente porque tenés por lo menos de las 11 de la noche hasta las 5 de la mañana, 5 y media que comienza a salir del sol. Es poco el tiempo que tienen para llenar 40 camiones de contrabando. Por eso obviamente se necesita tanta gente y mientras tanto ¿qué pasa en la Armada? De hola. Sale ahí un segundo o tercer guardia que bárbaro uno se da cuenta y lo que... Fíjate, Carlos, la UIP es un ejemplo nada más. ¿Cuántas reuniones tuvo la UIP nada más para exigir a la Policía, a la Armada, a la Fiscalía, a todo el estamento que debe controlar esto compromiso, celeridad. Hubo muchísimas reuniones para evitar este tipo de operativos. Y esta Cámara fue puesta justamente por la Unidad Anticontrabando. Recordarán ustedes que hubo un fuerte careo también entre representantes de la UIP con el fiscal, el ministro, digo bien, Fuster, cuando precisamente se dieron a conocer estas imágenes donde un convoy con aparente contrabando estaba siendo apuntado por una patrullera a la Policía Nacional. ¿Y qué se hizo? Nada más. ¿En ese sentido? A diestra y siniestra, por este lado ingresan camiones, por este lado recién entraba otro camioncito. Sí. Ahí está. Continúa. ¿Vos saben qué, Carlos? Es cierto, la Unidad Anticontrabando cuenta con muchísimas cámaras y hay que destacar también, gracias a esto se logró detectar a células dentro del Puente de la Amistad de Ciudad del Este en varios puntos se logró desarticular. Efectivamente. ¿Y a qué hora que comienzan a salir? A las 4 de la mañana. Empezaba a las 4 de la tarde el cargamento para cruzar. Se empezó a cargar aparentemente a las 10 y media cuando empezaba a llegar el contingente de camiones. Sí. ¿Y qué hora comenzó a salir nuevamente los camiones a arribar? Vamos a adelantar un poquitito. Hasta motos tenemos, Carlos. No, gente, estos son los estibadores. Sí. Sí. Eso hemos tratado para hacer el trabajo pesado de subir las cajas. Sí. Claro. Bueno, un poco más adelante. Ya hay otra parte. Imagino que en media hora prácticamente 37 minutos dice que dura este video. Ahí estamos yendo con un poco más de color. Sí. Ahí están de regreso ya los camiones, Carlos. A ver. Vamos a ver ahí enseguida. Ahí está. Un poquito antes, un poquito antes. Ahí. Ahí. Ahí están saliendo los camiones. Ah, mira. O sea, llegaban 22, 37. 23, 47 estaban saliendo, pero rápido estaban sacando. Ni siquiera toda la noche. Este es el primero. Ajá. Incluso se baja, pone su luz de esto frente a la puerta de la armada, a la prefectura. Está impresionante. Sí. Este es el primero punteando. Pero van a ir saliendo. Son varios camiones. A ver, hay más. Vamos al minuto. Sí, ahí van saliendo algunos. Y dicho sea paso, Carlos, estamos en el proceso de buscar a las autoridades que deben responder acerca de esta denuncia que se presenta ahora. Representantes de la armada, también del ministerio. No, la gente de la juventud también, que dice, que es la que más reclama justamente del por qué muchas empresas tuvieron que cerrar, despedir gente porque precisamente productos de contrabando inundaban las calles de Asunción del país en detrimento de aquellas que importan pagar impuestos y que finalmente ante esta situación tuvieron que despedir gente, cerrar sus puertas, en sentido, una posición también institucional de la Unión Industria. ¿Qué pasa después acá? Porque se da una conversación en la entrada de la armada. Me gustaría un poco retroceder, me gustaría retroceder para ver quién es el que baja de ese vehículo Mercedes-Benz Blanco. Un poquito más adelante hasta llegar un poco a la llegada de este vehículo. Perdón, me voy a poner cómodo ya para ver acá el testín en casa para ver el momento exacto de la llegada de este vehículo. Ahí vamos a operar. Y se da una suerte de, no sé, ahí está. Es un corte. Es un Mercedes. Fíjate que a alta hora, antes de las 12, esto ya ocurre a cerca de una de la mañana, antes de las 12 ya habrían salido todos los camiones. Bueno, esto es una de la mañana, hay una mini reunión ahí, por lo menos 20 personas. Más. Más incluso, sí. Ya sale alguien de la armada. O sea, por lo pronto, la armada no puede agregar desconocimiento de mínimamente el paso de 40 camiones. Pero ahí hay un camión grande. completamente liberado. Y tienen que recibir a una orden de arriba para decir, gente, por favor. No digan nada o déjenlo pasar. No, vista gorda, claro. Ahí están conversando. Bueno, estamos ya en comunicación con Alfredo Huachiré. Alfredo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Alfredo. Bueno, estamos acá haciendo la revisión de los videos que acabas de publicar. Esto data de un tiempo pandémico todavía, pero igualmente se registraban estos casos de contrabando. Claro. Son 40 camiones. Son aproximadamente 30 mil dólares por cada camión que salen dos veces a la semana. Ya. Estamos viendo acá, Alfredo, y a ver, esta es una historia conocida. Un secreto a voces. Un secreto a voces. Te recordarás que hace algunos meses también se había publicado todo un escándalo de un convoy encabezado por la propia patrullera de una comisaría. Algo similar a esto, pero esto ahí con la avenia, con la vista a bordo de la Armada, porque no puedo decir nosotros no vimos. Son 40 camiones que entran ahí y una gente de enfrente mirando, observando cómo están bajeando los camiones, Alfredo. Sí, ese es en el predio de la Armada. ¿Esto es el predio de la Armada? Claro. Peor todavía. Buscar, buscar el CPC. Vamos a buscar por Google Maps en Paraguay más tarde. Y bueno, ¿qué información manejada, Alfredo? Evidentemente, yo no le voy a acusar al pobre agente que está en el turno, segundo turno de medianoche, que está ahí parado mirando. Él recibe órdenes de arriba para decir gente, por favor, acá ustedes no vieron nada. Está implicado de arriba para abajo completo, la policía, fiscalía. ¿A fiscalía también? Claro. ¿De qué manera, Alfredo? Y vamos a dar más informaciones, Carlos. ¿Pero tenés nombres fiscales? No, no, no voy a dar nombre antes. No, ya sé, no te pido ahora, pero vos tenés esa información. Claro, tenemos informaciones, tenemos mucho más informaciones que vamos a dar. Ya. ¿Y hay más evidencias visuales, audios? Mira, esto tenés casi, a ver, un poco, casi tres horas de video tenés y vas a ver cómo actúa la policía, los militares, hacen un show, un espectáculo para mandar fotos y cada vez que se hace ahí se hacen, ¿cómo se llama? Amotinamiento. Eso son todo actuado por la policía, con la complicidad con los militares y las autoridades más arriba completas. Esto nos decías hace dos veces por semana ha sido así el tema del traslado de mercadería. Y solamente ahí, solamente ahí. En este punto. Sí, acá lo que tiene que llamar es al... Al comandante de esta unidad. No, llamarle al ministro al ministro Fuster, llamarle a los dueños de supermercados, fábrica, producción, para que vean esto de cómo le cagan a los trabajadores y a todos nosotros que suben todos los precios a causa de este contrabando y se pierden millones en evasión. Y preguntarle a Pedro Uruguay por qué no habla de esto y por qué no habla que el cigarrillo de contrabando también evade millones mientras él inició en un programa de radio. Ya. No, recién comentábamos justamente eso, en el sentido de los procedimientos allá en Vista Alegre, lleva justo ese nombre de Vista Alegre, donde se incautan de mercaderías, de bolsoncitos, de señoras que vienen en esos camioncitos que vienen de Clorinda, pero mientras tanto hay un contingente de 40 camiones. ¿Esto es realmente contrabando? Sí, esto es lo mínimo que podemos registrar y que tenemos más registro. La ruta del contrabando es de punta a punta. Estas son imágenes de una cámara instalada por la propia unidad anticontrabando, ¿no? Creo que manejada por Fuster. Este se filtró, esta imagen se filtró del propio gobierno. ¿El propio gobierno filtró? Se filtró. Ah, se filtró. No actuaron. Acá no hay ni un solo imputado. No se abrió un proceso de investigación. Preguntarle a la fiscal general a ver si intervino acá. Preguntarle a Fuster qué se hizo acá. Y ellos estaban observando todo esto. ¿Y qué crees vos? ¿Que Fuster recibió una orden para que no lo haga? Preguntarle a él. Ya. No, de hecho, lo vamos a hacer. Simplemente, por ahí, si manejabas algún tipo de información al respecto, nada más te consultaba, Alfredo. Sí, no, no, estoy respondiendo más con fuerza porque acá el que tiene que hablar es el ministro Fuster. No, el ministro, el comandante de la Armada. Sí, el ministro de defensa. Preguntarle qué hacía en contrabando ahí en el periodo de la Armada al ministro de defensa. No sé cómo puede tener este tipo de ministros. Exactamente. Alfredo, a esto un poco agregamos un tema que también estás comentando al finalizar el hilo que dice que el rol fundamental de la Armada paraguaya es la vigilancia, el control de los ríos, áreas navales, represas hidroeléctricas, incluso puentes internacionales también los puertos y apoyar a las instituciones de combate al contrabando. Pero en estas imágenes efectivamente se los ve apoyando a ellos. Sí. Mira, yo hasta no quiero hablar, quiero que vean la imagen, que repasen. Yo no sé, la fiscalía tiene que actuar inmediatamente acá. Eso es lo que puedo decir. La fiscalía tiene acá indicios para entrar a investigar y el gobierno tiene mucho que responder. y hay mucha gente todavía que van a responder. Nada más, por último, Alfredo Cortito, ¿hay evidencia de comunicación o de conocimiento de parte de las autoridades de todo esto? No puedo todavía adelantar nada porque este es un trabajo que hice esta madrugada hasta que hoy finalicé y todavía no puedo adelantar nada porque es un proceso de trabajo que estoy haciendo. Ya, no, totalmente. Éxito, fuerza, Alfredo, vamos a estar en contacto. Una preguntita nada más. Ya hablamos del tema de narcotráfico y contrabando. ¿Qué más nos espera mirar, ver? Vamos a tener más cosas. Pero ahora quiero almorzar porque estoy cansado. Bueno, buen provecho. Un abrazo, Alfredo. Gracias. Adiós. Adiós.